Grave en la penca del maguey tu nombre unido al mío entrelazado Como una fuega de la ley del monte ahí estuvimos enamorados Tu misma fuiste quien buscó la penca la más bonita, la más esvelita Y hasta dijiste que también ganara los corazones con una flecha Ahora dices que ya no te acuerdas que nada es cierto que son palabras Yo soy tranquilo porque al fin te acuerdas de nuestro edilio las pecas hablan Música La misma noche que mi amor cambiaste también cortaste aquella penca Te imaginaste que si la veas patricería, patricería con una ofrenda Se te olvidaba que el maguey sabía lo que juraste en nuestra noche Música De que a su modo él también podría decriminarte con un reproche Música Donde creías que no extrañas cosas que ven mis ojos tal vez te asombra Música Las pencas nuevas que el maguey de roja Tienen marcadas por nuestros nombres Música Gracias por ver el video.